Saludos. En este video vamos a aprender a calificar las actividades realizadas por los estudiantes, las actividades o ejercicios. Entonces, en este curso tenemos reconfigurado un foro calificado y una actividad entrega de un documento. Entonces vamos a ver cómo se califican los foros. Entonces, entramos al foro. En el foro aquí la docente planteó dos preguntas. En la una vemos que hay nueve respuestas y en la otra doce. Entonces le damos clic en las preguntas, en la pregunta. Y aquí vemos la pregunta planteada, formulada, y acá las respuestas. Aquí vemos la fecha y hora en la que, en este caso, Maritza respondió. El profesor revisa y según los criterios que se hayan establecido, pone la calificación. Entonces tenemos aquí aprovechamiento bajo, aprovechamiento medio o mayor aprovechamiento. Que son los criterios que definió la docente. De esa manera vamos calificando cada una de las intervenciones. Por ejemplo, aquí dice, le felicito, es un comentario. Pues no conviene o no hace falta calificar. Acá está otra intervención. Y ponemos la calificación. Bastaría con hacer clic en la opción que escogemos y automáticamente eso ya queda registrado y grabado. Regresamos al aula. Nos vamos al tema uno. De esa manera calificamos los foros. Los estudiantes pueden ver su calificación, sea en el panel de calificaciones. Calificaciones, hago acá, calificaciones. Bueno, en este caso como docentes podemos ver el cuadro de todos. De hecho vemos que la docente ya ha calificado. Entonces a la final el sistema les traslada a un valor numérico a los criterios de evaluación. Volvemos a calificación, al aula, economía social y solidaria. Oculto este bloque para tener más espacio. Y nos vamos al tema uno. ¿Qué pasaría si el profe cambia de criterio? Pues entra ahí en el foro y cambia el valor que había evaluado. En el caso de los documentos o de los documentos que han entregado los participantes. Le damos clic en el documento. En la herramienta, perdón. Ponemos ver o calificar las entregas. Y aquí nos dicen que están enviadas. Enviado para calificar. Enviado para calificar. Dice que ya está calificado. Aquí me dice, por ejemplo, que la hora tiene un mayor aprovechamiento. Puedo yo organizar por nombre o por apellido. Por ejemplo, si hago apellido me van a salir los participantes. Mira, con B grande. Luego la C. Luego G, M. O también puedo organizar alfabéticamente por el nombre. También puedo organizar por estado. Si pongo en estado, me salen los que no han entregado. Le vuelvo a poner en estado para ver los que ya han entregado. Por ejemplo, aquí dice que es enviado para calificar. Y está calificado. Enviado para calificar hace 3 horas. Si no está calificado, podría dar clic para calificarle. Dice aquí 3 horas 33 minutos después del límite que la profesora fijó para calificar. Entonces, si es que como el criterio de evaluación es la puntualidad, podría eso incidir en el criterio de calificación. ¿Qué pasaría si está puesto que debían entregar hasta una hora a las 3 de la tarde y pueden entregar atrasados hasta esta noche? Si es que no le configuraba así, la persona no podía entregarlo. ¿Qué va a pasar mañana? Ya no van a poder entregarlo. ¿Qué pasaría si es que la docente decide, por ejemplo, aquí a Richard, por ejemplo? Entramos a calificación y no tiene un documento. Entonces, ¿qué dice aquí? Permitir la apertura manual. Permitir el máximo intento es uno. Permitir otro intento. Si es que yo le activo aquí, le ampliaría el plazo solo a ese participante para que pueda entregar de manera tardía. En este caso no es el caso. Y le pondría a guardar cambios. De esa manera podría ampliarle el plazo, digamos, de entrega. La profesora o la evaluadora o evaluador puede poner aquí el criterio y si quiere retroalimentar, escribir o copiar y pegar aquí algún criterio. O también puede aquí adjuntar, va a buscar en su máquina el mismo documento en el que hizo la evaluación. Bueno, devolverle el mismo documento que entregó el estudiante con algún criterio. Le sube el archivo y de esa manera el estudiante tiene una retroalimentación personalizada por parte de la docente. Entonces, vámonos nuevamente al curso. Entonces, hemos visto cómo calificar el foro y cómo calificar la actividad. Para mañana ha quedado planteado aquí dos opciones. Habría que ponerse de acuerdo con los estudiantes. Entonces, supongo que entrarán a la videoconferencia Jitsi y está también una videoconferencia con Zoom preparada. Esta cuenta de Zoom no tiene restricción. Entonces, si es que trabajan en eso, no se les va a cortar a los 40 minutos. Y, digamos, si ven que es conveniente trabajar con la una, con la otra. Entonces, eso es en esto. Saludos, Viviana. Espero que te ayuden algo este video. Y, chao.